Desde la Secretaría Académica le damos la bienvenida a todos y todas los y las ingresantes. Antes, queríamos compartir brevemente con ustedes qué es lo que hace la Secretaría Académica en una facultad tan grande como esta. La Secretaría Académica principalmente tiene la misión de gestionar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, todo el funcionamiento de las cátedras, de todas las carreras de esta facultad, que son muchas carreras. Las carreras de Historia, de Archivología, de Bibliotecología, de Antropología, de Geografía, de Ciencia de la Educación, de Filosofía y de Letras. Las cátedras suponen una cantidad enorme de cátedras, un conjunto considerable de profesores y un conjunto enorme de estudiantes. Poner en funcionamiento y poner en relación esos estudiantes con esos profesores, con esas materias, es un esfuerzo y un trabajo que principalmente desde la Secretaría Académica gestionamos día a día. Y una de las tareas centrales también de la Secretaría Académica es el curso de ingreso que ustedes empezarán a compartir en breve. El curso de ingreso es para nosotros uno de los momentos cruciales de la actividad académica, que es cuando los ingresantes por primera vez entran a la institución y comienzan a formar parte de ella. Es un momento para nosotros muy particular y ponemos mucho esfuerzo para que sea el mejor ingreso posible para todos ustedes. Les damos la bienvenida nuevamente y los esperamos dentro de poco tiempo a formar parte de esta facultad y de esta institución. Bueno, desde el área de inclusión en los estudios superiores también les damos la bienvenida. Esta área depende de la Secretaría Académica y tiene a su cargo, entre otras funciones, el programa de ciclos de nivelación y articulación con el nivel secundario. Queremos contarles un poquito también que esta área principalmente tiene como foco y como objetivo trabajar en torno a poder acompañarlos a ustedes como ingresantes en su ingreso a la universidad, al ciclo superior, acompañarlos en sus trayectorias académicas principalmente y también en todo lo que hace a la formación y la inclusión a la ciudadanía universitaria. Algunas de las acciones que el área de inclusión viene desarrollando es el programa de acompañamiento a las trayectorias académicas con tutores en cada una de las carreras y de las escuelas que nuclean a esta facultad que tiene el objetivo de hacer el seguimiento y de estar a disposición de ustedes en ciertas instancias que ustedes van a considerar necesarias, por ejemplo, cuando comienzan a cursar una carrera, las materias, por ejemplo, cuando tienen que rendir exámenes, problemas, inquietudes que tienen en torno a los planes de estudio que van a hacer, digamos, los planes de estudio van a delimitar el recorrido que ustedes van a hacer en su carrera, entre otras cuestiones. Así que, bueno, cuenten también con el área de inclusión. En este espacio es un espacio también en el que podrán participar en actividades de formación, por ejemplo, el año que viene, instancias o talleres de formación en torno a la lectura y la escritura académica que consideramos fundamental en el inicio y en el ejercicio de ser estudiante universitario para poder afrontar las demandas que ustedes van a tener en torno a las diferentes disciplinas que forman parte del campo profesional que ustedes eligieron. Bueno, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes y esperamos que tengan un buen inicio y estamos muy contentos de recibirlos. Gracias. Gracias.